Freddy y Gabby, felicidades por este día muy importante para ustedes. Les felicito porque descubrieron el secreto de una vida muy feliz. Y saben lo que es. Encontrar a alguien a quien amar, a quien arriesgar su vida, y recibir el mismo riesgo y el mismo amor. Con la autoridad de nuestra iglesia, que es una santa católica y apostólica, les proclamo una vez más, marido y mujer, esposo y esposa. Freddy, puedes besar a tu bonita esposa, Gabby. Esta noche celebramos haber llegado victoriosos a una meta en la cadera de la vida de Freddy y de Gabby. Celebramos haber llegado a un hito que marca 50 años de vida en padre, de vida en amor. Una vida en la cual forjaban un hogar con tres grandes hijos, mis sobrinos, Freddy, Edgar, Mauricio, quienes les dieron 15 nietos y también hasta ahora 5.000 nietos. Esta realmente es una noche de celebración de algo grande, pero muy grande y usual. Solo quiero desearles felicitaciones y desearles, por sobre todo lo demás, que Dios continúe bendiciendo este hogar. Gracias. Quiero decirles que estoy muy feliz que mis papás se hayan casado por más de 50 años ya. Y con todo mi corazón, con todo mi amor, felicidades a mis papás. Los quiero mucho, los adoro y que Dios los bendiga. Cuando yo me iba a casar también estaba haciendo los preparativos y quedamos en una fecha. Fue un matrimonio un poco apurado y todo, pero... Y resultó que un día o dos días antes del matrimonio mi mamá me dijo que el día que nosotros nos casamos fue el mismo día que se casaron ellos. Entonces, mi aniversario es el mismo día del aniversario de mis papás. Gracias papi y mami por aguantarnos todo este tiempo y es una bendición tenerlos de 50 años casados y va para mucho más. Y los quiero mucho. Gracias. No es fácil tener una madre, una madre como la mía. Todos hablamos de superhéroes en algún momento, pero creo que todos los superhéroes lo tenemos reflejado en ella. Una mujer que aguanta muchas cosas, una persona que siempre se mantiene firme en todo. Y es una enorme bendición tenerlos a ellos sanos, tenerlos junto a nosotros. Y gracias al esfuerzo que hace mi madre todo el tiempo, se ha mantenido que esta familia siga unida y día a día estemos conectados todos. Seguidamente yo pienso que tengo que darle gracias a Dios por la esposa que me ha dado y por los hijos que tengo. Eternamente voy a estar agradecido con Dios. Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo nos enamoramos Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Cómo han pasado los años Qué mundos tan diferentes Listo